...este espectáculo. Tenemos una noche estrellada y una temperatura más que agradable. ¿Qué más podemos pedir, amigos del fútbol? Bueno, ciertamente es un campo muy imponente. Va a estar a la altura de un partido como este. ¡Gracias! ¡Arranca el encuentro! Ponió en la calera contra Colo Colo. Se la saca de encima. ¡Barrá! ¡Barrá! La pelota se fue desviada. Está claro que estos muchachos quieren aprovechar el desorden evidente que hay en la defensa. El arquero no lo pasó nada bien con ese remate. Es bueno el avance por el sector derecho. ¡Atención! Vidal gana el balón trabando abajo. A ver quién va. Era buena la jugada, pero fue mejor el corte. Muy atento. ¡Parra! La tira hacia adelante. El arquero la manda lejos. ¿Me parece a mí o los de arriba se están moviendo mucho? Sí, Claudio, están jugando con un falso 9, como tantos equipos lo hacen hoy en día. Noté que no están tan estáticos. Salen permanentemente de su zona de influencia. Claro, porque así se vuelven impredecible para los defensores. Los delanteros se retrasan para buscar la pelota, intercambian posiciones, hacen diagonales, arrastran marcas. Es una estrategia bien interesante. Se lanzan con todo en la contra. ¡Pelotazo largo ya en espacio! ¡Qué calidad! ¡Pero qué hermoso cabezoso! El juez invalida la jugada a instancias de línea. Posición adelantada. ¡Pelotazo largo del arquero! No tiene suerte con ese pase en profundidad. El pase es horrible y no llega a destino. Se la termina regalando al contrario. Un error inmenso de cálculo. ¡Allí va! ¡Le da! ¡Aleja el peligro con ese despeje! ¡Está habilitado! ¡Aguantó Valerí! Sacan el balón y respiran por el momento. ¡Gran centro! ¡Cabecea! ¡Ahí está! ¡No la puedo meter de cabeza! Con la cantidad de jugadores que metieron dentro del área estaba clarísimo que querían hacer el gol sí o sí. ¡Cabecea! 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 ¡No la puedo meter! ¡Cabaliri! Volados Parra Atención puede terminar en Gomarra Excelente jugada la que armaron con un enorme pase Parra sacó un remate violentísimo Para mi gusto se apuró Ya has tenido un poco más de tiempo De todas formas los defensores hacen mal En darle tanta libertad en el momento de batir Silvato del juez Final del primer tiempo Ha sido un primer tiempo bastante entretenido Sin goles, es cierto Pero si mantienen intensidad en la segunda vez La historia nos dice que estamos 0 a 0 Ojalá que en el segundo tiempo lleguen los goles Si se habían ido durante el descanso Acomódense porque esto ya se reanudó Unión Lacalera ha jugado mucho mejor que su rival Durante los primeros 45 minutos Y si bien todavía no lo puede plasmar en el marcador Si sigue jugando con la misma intensidad En esta segunda parte No me quedan dudas de que lo va a conseguir Le ponen el cuerpo para moverlo Colo Colo está por hacer una modificación A ver quién se va El jugador que ingresó puede aportar Una buena cuota de creatividad Y sobre todo control de balón Parra Cavaleri Abre muy bien la defensa con este pase Centro al coro Gana en lo alto Y cabecea Es todo mérito del defensa Intuyó hacia donde iba a ir ese disparo Y se ubicó en el lugar justo Para evitar el golpe Rigollido Parra Ninguno de los dos equipos puede sacarse diferencias aún Imagino que alguna emoción nos van a dar o no El arquero la manda lejos Hace largo entre líneas La juega por fuera Cuánto espacio dejaron Conduce pegado la línea Puede meter la pelota en el área Quiso irse solito Pero lo cortaron bien Fue bueno el intento Atención Esta es muy buena Eso me pareció falta Sí señor Y fracción ¡Gol! Increíble lo que acabamos de ver Ese fue un remate sensacional señoras y señores Bueno, qué fantástico Un duro golpe para el equipo contrario Vamos a ver si se ponen las pilas ahora La clase que tiene este hombre es impresionante Cómo acaricia el balón ¡Magnífico! Vean cómo elige el lugar y le pega además como los dioses Es el único que puede hacer este tipo de cosas Se abre el marcador 1 a 0 Es un premio a la perseverancia Pero a no confiarse Resta mucho todavía por jugar La aguantará La aguantará Se anticipa y la aleja del área ¡Para! ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! A estas alturas del partido Si quieren llegar al empate Van a tener que ponerlos a todos en ataque Hasta los defensores Es el momento de quemar las naves Lindo centro Muy sólido el arquero Rechaza con los puños Quedando tan poco tiempo Hay que meterle la pelota al área Como sea ¡Ara! A veces uno se deja llevar por la emoción Y por la cara Pero la realidad es que es muy difícil convertirlo En esa distancia La juega profunda Pone bien el cuerpo Limpio Sin falta Y gana la posesión Rebollido Busca a los delanteros Con un pelotazo Es un pase que metió Pegó en el palo ¡Cómo se salvaron! ¡Por favor! Se terminó el partido señores Sin dudas Hicieron un gran esfuerzo Para buscar el empate Y casi lo logran en los segundos finales Pero a veces no alcanza solo con el esfuerzo Así es este juego mi amigo Defendieron ¡Gracias! ¡Gracias!